Amigos, ¿qué tal amigos y amigas? Hoy en este canal de fotografía vamos a ver los distintos soportes con los cuales podemos guardar nuestras fotografías Así que vamos para allá ¿Qué tal amigos y amigas? Nuevamente en este canal de fotografía Hoy con una duda en general que alguien me hacía hace poco que era dónde puedo guardar mis fotografías para que en realidad, porque en el fondo con todo esto de lo digital sacamos mil fotos, dos mil fotos, etc. sumado a los teléfonos Sin embargo, a diferencia de antes, uno antes sacaba la foto tomaba la foto, sacaba el rollo, lo llevaba a revelar y esperaba que aparecieran las fotografías para ver cómo habían salido o las revelaba a uno mismo el día que le iba tomando Sin embargo, hoy día son tantas las fotografías que la pregunta es ¿qué hacemos con ellas? Entonces, una respuesta es un disco externo en el cual vamos guardando nuestras fotografías Podemos almacenar de un tera, dos teras, etc. Que son muchas fotografías que podemos guardar ¿Cuáles son los peros del formato, en este caso del disco externo así como en el computador? Que muchas veces se nos estropea Se nos estropea, perdemos nuestra fotografía porque no podemos recuperar la información muchas veces No digo que siempre La otra opción es el computador Ahí podemos guardar fotografías hacer respaldos pero si nos entra un virus o tenemos que formatear por algún problema técnico ¡Chao! Fotografías también Entonces, otra opción es la nube En algunos casos como FLIR que nos permite mil fotografías o PX500 que no recuerdo cuántas fotografías o cuántos megas podemos guardar Y así hay soportes para lo digital Con la opción de que se nos vayan perdiendo con el tiempo porque tenemos que renovar fotografías y nos sacamos mil fotografías En el caso FLIR no son solo mil Empezamos a sacar más en el escoger vamos perdiendo y finalmente las fotografías se nos van pasando un momento a otro que tiene que ver también un poco con esto de la inmediatez en la cual estamos viviendo actualmente de las cosas que pasan rápido ¿no es cierto? Pasan rápido y nos alcanzamos a digerir un poco tanta información en este caso tantas imágenes sobre todo con la llegada de los teléfonos celulares que son espectaculares algunos para fotografiar luego tenemos lo que a mí me gusta en realidad el formato papel en este caso voy a mostrar alguna experiencia con el un photobook pequeño en el cual puedo guardar fotografías como pueden ver acá voy guardando fotografías y es muy fácil de leer de ver porque o sea soy yo el que lo amo entonces lo mando a imprimir tenemos este modelo que no sé si ahora lo harán tenemos este otro modelo que es un poco como revista el cual a mí en particular me gusta bastante y podemos ver acá que vamos juntando fotografías y nos quedan como libros de fotografía hechos por nosotros muy fácil de acceder la otra opción que también me gusta mucho es la del papel ¿cuál es la idea del papel? siento yo que en el caso voy a poner un ejemplo bueno estas fueron en blanco y negro con una cámara medio formato de 6x4 la cual revelaba y positivaba yo que era una opción de escoger fotos etc de guardarla el papel este dura muchísimos años es un papel Ilford blanco y negro luego tenemos la otra opción que también a mí me parece interesantísima que es la del papel ya en color con digital impresora con impresora idealmente conviene una buena impresora un buen papel en este caso yo he usado el papel canson que es un papel final para trabajar fotografía e imprimir y de verdad es muy distinto del ACFA por ejemplo que en formato digital y este me gusta bastante esta fue impresa a través del Lightroom en una opción que tiene de imprimir fotografía entonces ¿qué sucede? que justamente en esto de la inmediatez que estamos viviendo vamos perdiendo recuerdos básicamente entonces la fotografía para mí por lo menos tiene que ver un poco con eso con momentos momentos de la realidad que yo quiero guardar entonces eso involucra también que sigo utilizando el formato en este caso digital de cámara la cámara tradicional este es de 12 megapíxeles que me sirve bastante para el tamaño de fotografía que utilizo tengo otra que es de 20 megapíxeles pero me gusta bastante la de 3S para fotografía uso la de 500 para para video entonces ¿cuál es la idea que va a mostrar un poco esto? que muchas veces nos sucede que así como sacamos fotos las vamos perdiendo entonces la idea es un poco ¿cuáles son las alternativas que tenemos? insisto en digital el disco duro los pendrides etcétera se pierden al final no hay disco que aguante porque un disco SS ustedes lo dejan de usar un tiempo y va a fallar van a tener que formatearlo nuevamente con los discos duros también entonces la opción histórica es el papel porque el papel en el caso del Fine Art por ejemplo está lo podemos tener 100 años hay impresoras también Fine Art como la Canon Pixar 10 que es la tinta que es una tinta especial para fotografía que igual tiene una duración de muchos años dan una garantía en ese sentido de que no pierda el color que se mantenga en un en un formato en el cual un poste por ejemplo bajo un vidrio etcétera sin que mucha contaminación tiene una duración de muchísimos años y el tradicional los papeles que usa uno por lo general 30 o 40 años es suficiente tener una fotografía yo tengo fotografía de los años 80 todavía en formato papel que no ha sufrido ningún problema y son fotos acfa blanco y negro el papel perdón es acfa blanco y negro entonces por lo mismo entonces para mí por lo menos la fotografía tiene que ver con eso no es solo el hecho de tomar hacer la imagen sino que además donde la veo el formato es excelente porque es como un libro es como tener libro y si sacamos mucha fotografía y claro nos va a ocupar espacio pero en el fondo es mucho mejor para mostrar además cuando llega gente uno puede mostrar su trabajo con clientes también es más fácil llevar esto que andar con el disco duro para arriba y para abajo etc y acá se ve cómo va a salir el trabajo final no en la pantalla sino que el trabajo final acá con los colores la nitidez etc entonces es mucho más fácil cuando mostramos a los clientes así que eso quería comentarles hoy día una reflexión sobre el soporte en el cual nosotros guardamos nuestra fotografía así que nos estamos viendo y que pasen un buen fin de semana así que nos vemos adiós